Hoy vamos a hacer una receta básica de repostería, un frosting en un minuto de chocolate que va a hacer que se os salten las lágrimas del gusto. Hola qué tal modernas y modernos de la cocina, bienvenidos todos al canal de cocina del padre moderno y hoy vamos a ir un poquito rápido porque esta receta se hace en un minuto. Vamos a usar azúcar glass, agua, cacao en polvo, un poquito de chocolate negro y un poquito de mantequilla. Vamos a hacer un frosting en un minuto y medio, aproximadamente un minuto, un minuto y medio, depende de la mano de cada uno que os vaya a quedar alucinado. Lo primero que vamos a hacer es poner agua a hervir y cuando esté hirviendo la vamos a dejar reservada. Vamos a unir en un bol, bueno mientras está el agua hirviendo, el cacao en polvo, el azúcar glass y la mantequilla. Le vamos a echar el agua hirviendo y lo vamos a mezclar todo y se acabó, madre mía de mi vida. Ya está, o sea, no tiene más historia, ¿vale? No tiene más historia, no tiene más historia. Bueno, una pequeña historia es que he fundido el chocolate en el microondas, ¿vale? a intervalos de 30 segundos y ahora se lo pongo bien fundidito. Lo mezclamos todo muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo confieso que el chocolate, como tenía un poco de prisa, no lo derretí y se quedaron algunos grumitos porque soy así de torpe para algunas cosas. Bueno, lo reservamos en la nevera, yo creo que un poquito más de 30 minutos hasta que se enfríe y veréis que toma una textura de frosting que va a hacer que esto se lo echa a una tarta y te quedas con el personal, te lo comes el cucharón y te quedas con el personal, se lo echa a lo que se lo eche, va a acabar diciendo, madre mía de mi vida, madre mía de mi vida, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo bueno para merecerme esto? Pues seguro que muchas cosas, como por ejemplo suscribiros al canal y darle a me gusta y... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Que aquí estaréis los ingredientes, que lo paséis muy bien, muy bien, muy bien y que veáis la tarta de tres ingredientes que os va a encantar. ¡Adiós!